La guerra nos afectaba a todos. Hasta el último rincón del planeta se vio involucrado. El espíritu humano nos empujó a luchar donde nadie había osado ir antes. Ya fuera en las montañas alpinas o en los cielos, encontramos la manera. Decían que sería la guerra que acabaría con todas las guerras, pero me pregunto si habrá algo que ponga fin a la ambición humana y a nuestro afán de destrucción. La guerra nos afectaba a todos. La guerra nos afectaba a todos. Está bien, le estamos esperando para cortar la tarta. Vaya, son impresionantes. Sí, fue un momento increíble. Y va muy elegante con ese uniforme. Ese no soy yo, ese es Mateo. Oh, claro. Lo siento, padre, tomes el tiempo que haga falta. No, no pasa nada, tesoro. Ya es hora de que sepas lo que le ocurrió. Fue durante nuestra última batalla juntos, solo un par de días después de cumplir 21 años. El batallón de mi hermano tenía órdenes de capturar un fuerte en territorio enemigo. Yo no iba con él. Era parte de una unidad especial con una misión diferente. Nos ordenaron apoyar al batallón de Mateo. Éramos una unidad orgullosa. Fuimos decisivos para Italia. Los Arditi. Los Arditi. ¡Para Vitoria! ¡Ostos ya campañen! ¡Ostos ya! ¡Ostos ya! Mientras Mateo se abría paso, tuve que luchar montaña arriba y eliminar cualquier amenaza para su unidad. Solo oyendo esta historia ya temo por usted. Tranquila. Llevaba una armadura. Además, los Arditi éramos voluntarios orgullosos. Habríamos hecho lo que fuera por Italia. Al pie del camino había una iglesia. Las tropas enemigas la habían fortificado. Tenía que enfrentarme a ellas. ¡Llevaba la tierra! ¡Llevaba la tierra! ¡Llevaba! 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 ¡Suscríbete! 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 Tras los lanzallamas solo quedaban algunos soldados de infantería. Después, la iglesia sería nuestra. ¡Suscríbete! 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 Un cañón de artillería bombardeaba la unidad de Mateo y la nuestra. Tenía que destruirlo. Él aún se dirigía al fuerte. Exacto. Debía asegurarme de que llegara. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Mateo y toda la ofensiva italiana corrían peligro con ese cañón de artillería operativo. Tenía que acabar con él. Mateo y toda la ofensiva. 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 Mateo y todo la ofensiva. Mateo y todo la ofensiva. Alanma. ¡Gracias! ¡Gracias! Acabé con todos ellos, pero entonces escuché un sonido que nunca olvidaré. Apuntaban más abajo a la unidad de Mateo, así que solo podía hacer una cosa. Era yo contra un escuadrón de bombarderos enemigos. Tenía que derribarlos. No teníamos refuerzos. Si esos hombres morían, se frenaría por completo nuestro avance. Y yo habría perdido a Mateo. Tras los primeros derribos, empezaron a apuntarme, pero tenía que defender a Mateo. Tenía que aguantar. ¡Gracias! 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 ¿Aún estabas seguro tras la armadura? Claro, claro. Nada habría podido vayarla. Entonces, los aviones miraron bruscamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Cuando me levanté, pensé que había muerto y que estaba en el infierno. Volaron la montaña, nos enterraron y se enterraron ellos. Oh, Dios, Mateo. Tenía que encontrarlo. Así que bajé a aquel infierno. No tenía otra opción. Tenía que salvar a Mateo. Podía estar en cualquier parte. No tenía otra opción. 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 Gracias.